Ok, vamos Bueno, ahora no me importa, funda todo de hierro que quiera Somos municipales nosotros, viste Claro, este es el que tiene que laburar, dale Mejorar el terminador, eh Dale, 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 rápido, dale Metele, metele Nia, no, no te suicidas, Nia Nia, no lo hagas ¿Cuánto? WTF Ah, en remodelación, creo Interesante Interesante Ya fue, voy con la mano Y con el culo Hola, buena Che, se puede mejorar este también Uh, voy a escuchar el juego 32 A ver si me llega lo que he pedido, porque no me han dejado pedirlo como yo quería Pero bueno Va a estar bueno igual ¿Hemos mejorado? ¿Hemos mejorado el generador? No, falta cinco Por culo te la hingo Tengo una palanca ¿Dónde te puedo meter la palanca? Por el culo Ah, eso Voy a la metí Me han regalado la palanca ¿Dónde está el cofre? Hombre, las mangas se van a volar para la defensa No está poniendo atención ya 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 Ay dios Se quedó fecalico Ah, que ahora salí hermano Quiero hierro Quiero hierro Qué choto Qué choto El diamante está a la derecha Quiero comprar comida, por favor Tengo 13 de hierro al lado Un empresolano completamente sobrio Quiero comprar comida, hola Dale amigo, déjame algo La concha de su madre ¿No hay cofres aquí, chicos? No, hay que comprar No, no hay cofres No hay cofres ¿Y cómo se pasan las cosas? Ay, si serás choto Pará, estoy comprando algo, hermano Amigo Están haciendo bien por la comunidad Esto, digo, esto Ven a la derecha Ven a la derecha Qué, 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 qué Me había atacado Con eso empieza un puente Y aquí está el diamante Necesitamos protección de cama, qué mal Agárralo ustedes Ah Vale Chicos, ¿ustedes qué color son? Chicos, ¿ustedes qué color son? Chicos, ¿ustedes qué color son? ¿Quieres protección de cama? Toma protección de cama ¿Te gusta? Vale, compré un cofre Andale mecha, andale mecha Andale mecha, andale mecha Andale mecha Andale mecha Andale mecha Andale mecha Andale mecha Despacito, despacito ¿Te ha gustado de protección de cama o no? Me ha gustado mucho Protégeme la cama, por favor ¡Vamoooos! Somos un equipo Yo rampo, yo rampo, yo rampo ¡Vamoooos! 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 Mira, a ver si traes, por favor Unos paracero Oxidiana Oxidiana ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para arriba Amarillo ¡Aquí está! ¡Baja, baja, baja! Mira si podéis hacer obsidiana, chicos Faltan 5 ¿O que maté a uno? Faltan 5, tómate los dropeo en el cofre, ¿vale? ¡Fuerte! Estos están carmeando Mientras estamos laburando duramente No, estamos peleándonos Contra amarillos, si os cargáis a los amarillos Pues estaremos con vosotros Ah, sí, mientras Shadone farme a diamante Por algún lugar del mapa ¡Cállate! Pero si es Amilcar, el de diamante es Amilcar ¿Y tal vez tenías un casco de diamante Que cuesta más que un puto arco? Una pechera tenía ¡No, no, no, no! Son ustedes Amilcar ¿Qué? Hola ¿Qué onda? Rojo, ¿no? Sí ¿Qué coño es Kenar, tío? ¿Qué coño es Kenar? Pero, tío, pero, tío, tío, pero, tío Al fin ¡Vamos, vamos, sepidamos! ¡El Shadone está yendo a nuestra base! ¡Ah! ¡Me he equivocado, me 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 he equivocado ¡Mátalo, mátalo! ¡Nos iba a traicionar, eh! ¡No, no, no! ¡Nos iba a traicionar! ¡Eh! ¡Grupo! ¡Sí, creo que sí! ¡Creo! Toma, Shadone, tienes aquí para compartir Falta uno, falta uno ¡Eh, mira, mira! ¡Defiéndeme! ¡Ah! ¡Creo que está abajo! ¡Mira, mira! ¡Rompió todo! ¡Rompió todo! ¡Rompió todo! ¡Rompió todo! ¡Hijo de puta! ¡Pero pobre! ¡Madre mía! ¡Vale, venga, vete, va! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Espera! ¡Era dos equipos! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Se desconectó! ¡Se desconectó! Tremendo, el combat log hizo, what the fuck? Amigo, mientras farmeamos, Shadone tenía 23 de oro, no pregunten por qué Se fue a robar todo, si nos chorrió lo que teníamos en nuestra base Creo que no, ¿no? Y luego dice, me equivoqué, el puto Falta matar a uno y ya comienza nuestra guerra Estamos roleando, Shadone Che, no quiero decir nada, pero tengo ricos diamantes Oye, ya, ¿no? Miren, 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 miren La milker full dryhard, loco ¿Cómo? Que lo miramos ya Ah, quería oro para... Tengo que rushear, pa, tengo que instalar ese monitor No nos matamos, ¿no? Hay que matar una maría antes Sí, falta uno ¿Qué haces tú? Está farmeando ahora en nuestro territorio Me asusto, a mí también, tío ¡Eh, boludo! ¿Qué haces? Amigo, estaba Chris en nuestro oro ¿Me mataron? ¿Lo mataron? ¿Lo mataron? Me clavó la espada por el culo de clavar a guerra Sí, porque me mataron a mí también Le llamaré lo mismo Hice lo mismo que yo Uy, se pudre, acá hay interna Se repudrió, se repudrió Se acabó la amistad, ¿eh? En el server Rubius no hay amistad ¿Qué hiciste Rubius? Puede ser buena onda Uh, estaría para un, así, un egocras así anárquico de streamer Sí, ¿no? ¿Un egocras? ¿Quién se acaba de tirar? ¿Quién se acaba de tirar? What the fuck? Farfak, ¿acabas de tirar? No, acabo de tirar a un chaboncito porque vino a pegar Vale, nos faltan cuatro, ¿eh? Cuenta de oro Ahí os estoy dejando cositas Un egocras sería un anárquico Claro Pero es un anárquico de streamer, ¿entendés? Oh Es como... Oh 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 Eh, a Milker me pasan esos diamantitos Son jugosos, ¿eh? ¿Para qué? O un arco Sí, desconocido No tengo muchos, pero... ¿Cuántos tenemos? Nos están robando un diamante en Farfa Vale Quiero ver por qué Shaone quería oro ¿Qué se puede comprar con oro? El Corazón de ella El Corazón no lo ha hecho A propósito ¿Qué es lo que estaba viendo? ¿Se puede comprar la armadura de Chain? Pero es como... un poco... ¿Visteis eso? Sí, eso, es No, no, no Dice que necesitan cuarenta de oro, eh Busquen qué cuesta cuarenta de oro Si, algo que sirve, algo que es bueno ¿Qué, para mejorarlo? Che, habría que preocuparse por el amarillo, ¿no? ¡No sé dónde está! Lo estoy buscando, ¿eh? ¿Cómo? Yo ando buscando y no lo encuentro el amarillo ¿Donde está, Jorge? No hay enderchef, boludo, la conchadora No, pero igualmente no funcionaba, ¿no? Espera, ¿cuántos diamantes tiran a Milker? Tengo 14 más Eh, me lo dan, me lo dan Tomá Voy, voy, voy Amigos, voy a hacer Tu mejor defensa del mundo No tienen lag estos hijos de puta Ventaja de ser gallego, boludo Pero si no es gallego Bueno, no sé, español, lo mismo Lo mismo Lo mismo ¿Qué onda? Ese es muy xenofóbico de tu parte, amigo Cerra el ordo Modera tu lenguaje Con tu hermana Igual me mató el otro, boludo Si sigues así Toma, Shadown, ahí tienes cosita Vale, vale Uh, bien, bien, bien Ah, quieren obsidiar a los putos ¿Quieren obsidiarla? Sí, sí, son trollísimos ¡Qué puto asco! Son muy trolos, boludo ¡Qué puto asco! El trolómetro rompió récords hoy, boludo El trolómetro se me va de calla Sí, sí, sí ¿Por qué te suicidaste consciencialmente? Voy a ser el mejor defensa No No digas nada, no digas nada No me voy a guardar aquí Tú eres, tú eres Pop, vista, Shadown ¿Qué haces? Comprate un arco Ya tengo Ah, nice Listo, la dieta Hacenle la vida imposible Cuenta mil Amigo, un arco es súper fácil de comprar Está como... ¿Cuándo cuesta un arma de diamante? A ver 25, un arco es 16 Cuesta 10, ¿de qué habla? Los generadores han mejorado, chicos Let's go Armada de diamante es 25 Aprende a leer El hierro cuesta 10 El hierro cuesta 10 El diamante cuesta 25 Ya está, ya se fue Se está poniendo oscuro De verdad Uf, uf, uf El amarillo no hay ganas de comprar ninguna de las cosas especiales Porque no sé Estarás conmigo otra base el amarillo Puede ser Qué idea Che, ¿cuántos diamantes te faltan para el arco? Uf, interesante este ¿Ya lo tiene? Ah, ¿ya lo tiene? Buenísimo Esa es fácil a mí Tengo más de los ricos Vos entendés, va Este Tengo para un golem Oh, ya están con golem, gente Cuéntese un FT Oye, el amarillo no estará escondiendo No sé dónde está ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces? Me pillaron, gente Me pillaron Le voy a poner el contexto Estaba haciendo un puente Mientras hacía lo interesante Oye, ¿dónde están los amarillos? Pero está haciendo un puto puente a nuestra base Eh, Chris no está robando el hierro El oro, puto No, no, ya se puede robar Robe todo, robe todo Mátense Gracias por el 25 de oro Tengo unos ricos 23 diamantitos Acá hay más diamante En el cofre ¿Así? Yes Dase la counter Que se ponga ahí Full tanque Yo quiero el counter bien chetado A ver, yo se lo digo Que no quiero decir nada mejor Venga, diga Nickelodeon Mira Suelta No estoy viendo Pusieron obsidiana Hermano No puede ser Toma Hace lo que quiera Pusieron obsidiana Sí, pusieron obsidiana El tonómetro Hay seis más ahí en el cofre Espera Creo que prefiero... Esto va a durar tres años No, fue pagándola otra vez Teníamos opcional también Tengo que tener pico para atacar Pico diamante Pasa que estoy escuchando los de fuego y estoy meta pico y falla, boludo ¿Qué es esa? ¿Dónde está? ¿Qué es esa, pa? ¿Quién me está buscando, gente? Yo estoy buscando... Yo estoy buscando el amarillo que queda, boludo No sé dónde está escondido ¡No te me está buscando, gente! ¿Sabe que estoy ahí? Bueno, bien el nombre, eh Amigo, búsqueda mía No, Farfa, ¿qué hiciste? Búsqueda, matenla Acribíguenla La concha de las oñas de acá, putos Serpia ¿Qué hacías? ¿Qué hacías, Serpia? Eh, no estaba haciendo nada Esa Farfa es nuestra base, por cierto Y sí, hijo de puta No, la obsidiana, qué asco, la obsidiana Casi les cabe, casi les cabe, re duro, casi Mira, está con arco, ¿qué? ¿Por qué no está pegando a mí? ¿Por qué no está pegando a mí? Porque es de Farfa, lo mato Fui a poner un doble mío, boludo ¡No! ¡Qué asco! Yo no tenía que distraerte Duro Mira, mira Traigo un montón, traigo un montón, ¿eh? De cosas Dale, dale, dale Mira, mira Qué cagón Se fue corriente y después ratoñó ¿Qué haces haciendo? Qué asqueroso Solo estoy viendo, reconociendo el terreno Oh, la mierda, ¿cuánto había tenía? Nada, uno A ver, el pico de diamante está 16 diamantes Eh, tráiganme oro, vamos a hacer la misma asquerosa Tráiganme oro, yo tengo 34, ¿eh? La misma asquerosa La misma asquerosa Te parmió oro Te se llama jugar Te estás convirtiendo en nosotros Te das cuenta Desde ahora soy tu puta ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo, Conter? ¿Eh? Estoy cuidando mi terreno Veo a Nia Ah, mira Hay un buen de aquí Estás confiando estrategia Serpias, ¿puedes romper el puente de farfara derecho? Sí Podría hacerlo Nia No, lo hago yo Nia Un momento No, tengo yo 100 años Nia Me robó su oro, soy española Yo soy aquí el guardián, ¿eh? Nadie pasa ¡Me siguieron! No, el oro El oro Eso un día antes ¿Alguien tiene un día antes? Vale, ahí está Son las divinas Vale, va De la derecha A ver, vamos a agarrar el puente Quítame se ver a la 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 Gracias Vale, dejo un arco en el cofre, chicos ¡No! ¡Un amarillo! ¡Un amarillo! ¡Un amarillo! ¡Un amarillo! ¡Un amarillo! Tengo un extraño de diamante Se vende la What the fuck? Toma, ¡Conter! ¡Conter! ¡Armate! Toma Ahí te lleves ¡Chucme ahí, hermano! ¡Qué mierda! ¡Arme! ¡Armese, hermano! Mira, voy a que dice que me arme No, no Que no, no, te dije ¿Qué coño es eso? ¿Quién es? El que está haciendo Toma, conter, toma Chris Ok, ya podemos Ya podemos hacer la asquerosa Chris, toma Toma, toma Ahí Ese puede ruchar Y aunque te lo quiten No importa Ahí yo tengo uno mejor Ok Ah, tiene infinito Yo me picaría, hermano Buenas, el minas Ah, no tiene infinito Vedrón, moledas Ah, hicieron ya seis diamantes Se puede acumular para esto ¡Ay, mierda! Compré nueve Me faltaría un pico de diamantes ¿Qué pasa, putito? Sí Fue una noche Seguí chequeando Seguí chequeando Dale Amilcar sigue farmeando Su... Su a full... Amigo, solo les digo Que tenemos la defensa máxima Che, ¿resistás oro, conter? Sí, de hecho Para flechar Venga Estoy dejando cosas ahí Ok, yo ya Yo, yo No me lo puedo creer Soy malísima, gente Soy malísima ¿Cuántos diamantes? No, no, yo No creo Ya está, ya está Ahora armes ustedes Me puse nerviosa, gente Ahora vamos armados Me has hecho para verga Yo estoy aquí para proteger Yo, yo soy O sea, no me muevo de esta base Vamos a buscar diamantes Con un pico y una pala ¡Que la pala! No, voy a dejar ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Viene Farfo! ¡No! ¡La puta que me parió, boludo! ¡Qué lag de mierda! Tenía un poquito de lag, eh Sinceramente Amigo, estoy re laggeado Yo voy a dejar Sí, sí Eso Yo lo vi La vida sin ti ¿Qué sería? ¿Qué puedes comprar? Es que es una mierda No puedes comprar nada bueno Querido lag Chupa pija Ahí sí logro usarlo ¿Para dónde está el amarillo? ¿Fuerda dando vueltas? No sé, el Jorge Sí, no lo vi el amarillo de mierda Escuchame, pa Escuchame Para mí está atrás de una casa Toma Armate ¿Qué? ¿No están disparando? Sí, es counter ¿Qué? ¿Lo matamos? El de arco sí Es counter ¿Qué tlaihal? ¿Qué tlaihal? ¿Por qué está escondido tlaihal? Qué malo que no hay poción de invisibilidad Sí, no tenía un diamante Más, vente Sí Acá hay un diamante ¡No! ¡Me mató a counter! ¡Le quité el arco! ¡Le quité el arco! No, se maté a otro No, se mató a otro ¡Vente, a ver a carmar a counter! ¡Vente, a ver a carmar a counter! ¡Vente, a ver a esa! No existe el amarillo ¡Ah, qué malo! ¡Ya agarré, ya agarré! ¡Ya agarré, ya agarré! ¡No, no, no! ¡Acá hay que armar al furro, boludo! ¡El furro destruye! Lo que pasa es que no tengo El furro humilla El furro chupa Eh, literal Tengo el mejor arco que se puede tener ¡Pura Milka! Es esa Lo tenía también ¡Ah, dejo de puta! ¿Cuánto te ha quitado el arco? ¿Cuánto te ha quitado el arco? O sea, me mataba O sea, me mataba Era o tú o yo Literal Sí, sí, mi tía es el segundo Y ya está Tengo que tomar todo de nuevo ¡Qué asco morir! ¡Qué asco morir! En el arco es lo mejor Yo acabo de ver a Nia suicidándose De una forma bastante rara, boludo Ok, eso es lo que vamos Eh, miren, miren Lo que podemos hacer es ir todos juntos Viendo los flancos Para que nadie nos venga a atacar Y ganamos Uh, no Parame un segundito Una nueva estrategia, eh Me quiero armar a vos Buenísima estrategia Lo que pasa es que la hemos escuchado, eh Mata a los albios Tiene un arco Tiene otro arco, Shadone, amigo Obvio Está farfa Amigo, saca 20 corazones La concha de creer Arco de mierda No, porque hay un invisible aquí ¿Qué? 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 No, es farfa, es farfa, es farfa Tiene algo que hace un puente ¿Farfa? Ha muerto, ha muerto Ha muerto, ha muerto Ah, si hay invisibilidad No No, no, no Se cagaron Hay algo que compras y hace un puente automáticamente Se cagaron todo Sí, sí, sí Eso lo compré El palmito del cubier Farfa, farfa, ven, ven, ven Farfa, ven, ven Ven aquí ¿Qué? Yo soy un soldado raso Yo soy un soldado raso Mira, mira Farfa Para, para, para Ahí voy Madre mía Yo defiendo, ustedes Atacan ¡Pero apúrate! Mira, mira, mira Eso es para ti Eso es para ti Ok Se viene ¿Cómo quita ese arco? Quita un poquito, ¿no? Espera un momento ¿Por qué se me ha regenerado la vida? No, no, pero ve, 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 farfa O sea, no, no te preocupes Ok, aquí voy No, nadie quiere romper el puente que tenemos arriba De esto Con mucho cariño Con un pico y una parada Gracias, counter ¡Séщicover! ¿Por qué al fin es tan rápido? What the fuck Porque tiene Power 3 Mira a la ratita Mira a la ratita ¿Pero qué hace? ¿Qué hace Chris? ¿Qué crees? La puta madre Tenías que dejarla Chris La puta madre ¿Por qué ha hecho? ¿Por qué quería que la deje? ¿Quién se caigo? Ah, mi cara se caigo en el arco Igual lo recupero Enseguida, bueno, tengo una banda Sí, sí, literal Entonces, ¿qué haces? Vamos diseñando Boludo, Nia, no sé qué mierda quiso hacer Nia, ¿qué está haciendo? Se le revió, boludo, todo el camino ese que hizo Pues hay tres más así Yo siempre 3-14, me gusta No, no te ha visto No te veo, no te veo Dejala, dejala Dejenla ser feliz, pobrecita Dejadme Dejadme ser feliz Eso es Le arruinaron los sueños, boludo Sueños, eh Chicos, por favor, dejadme algo en la cama Tiene que haber una forma Mis hermosos sueños Parfa, ¿cómo vas con lo que te di? No sabe, boludo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hola, Nia Tío Eso si no haciertas ni una, eh Hostia, pero tienen un puñeco arco que flipas, eh ¿Verdad? Amigo, se caen mucho ese arco Es exagerado Sí, es exagerado Gracias por el oro, eh Gracias por el oro Tío, tío Tío, tío, tío Tío, que ese arco es una barbaridad Que ese arco quita como siete Sí, sí, sí No sé qué ¿Cómo se lo creas de un arco power 4? Hola Está Krigrin a la derecha, chicos Pero, ¿cómo me da? Si estoy en detrás de un bloque No sé, ¿qué haces con un stack 26? What the fuck ¿Qué? Chicos, está el Krigrin para allí ¿Y qué? ¿Lo veis? Sí ¿Por qué? No me la conté No la mierda, empuja eso Ya está Y arriba y otro Está dos corazones gris, eh Está, puto Eso no habría que encerrarlo, ¿verdad? Farfa Uh, Farfa Farfa está casi muerto Está uno Farfa está uno Mátalo, mátalo, mátalo No, no pongan más bloques, niña No pongan más bloques Así está bien Porque así no se puede esconder Pero los vemos Sí, pero menos bloques Menos escondidos No No Oh, ya ¡A la mierda, mítica! ¿Qué? Puto asco Qué asco Qué asco de mierda ¿Qué pasa, Farfa? ¿Te oíste con el golem? Y con Chris al lado, ¿sabes? Con el arquito de los cojones Vaya, vaya arriba y mátalo y esto ¿No? No, pero es que Chris este con el arco Si, pero Chris está, amigos Sí fue, eh ¿Lo lees? ¿Lo lees lo que está diciendo Ser? Ser ¿Qué? ¿No lo lees? ¿Te mató, Piela? Bien, bien Es de nuestro equipo, entonces Es de nuestro equipo, sí ¿Está contando ahí? Arriba Si lo matan Pierde como 120 diamantes A la mierda 120 a la mierda Sí, sí Porque tienes 25 del peto 48 del arco Tienes mínimo 110 ¿De qué hablas? ¿Por qué 110? Mira, 10 por cada parte de hierro No, 30, 25 la pechera 5, 25 más 48 del arco Son 103 Se caeó el golem solo ¿Por qué? Amigos Tenemos a una invitada en la base Mate, mate No Rosera No te preocupes Ahí se va a quedar ¿Cómo te sale? ¿Cómo? El outfit más caro El de counter ¡Hola! ¡Aquí dos nubes! ¡No me cierres! ¡Es que estoy un corazón! Solo un corazón estoy Otros counters de mierda ¿Puedes dejar de counter? ¡Mirando! Nia, te voy a disparar si sales, eh Quiero ser buena persona contigo, Nia Pero si estoy al lado tuyo Por eso ¿Sabes que se la... A la izquierda alguna? ¿Cómo que yo? ¿Qué es yo que hice? Ah, el golem Agassio fue Nia Ok, la voy a matar a la otra Pero si ya me morí Hace rato El golem Ah El golem lo mató Por eso me controla aquí la mission Tipo, what the fuck ¿Alguien está piando los diamantes en nuestro equipo? No Sí, yo Dígalo Sí, ya sé lo que quería hacer Vale Lo voy a agarrar por si acaso Eh, eh, viene el Serbia El Serbia, el Serbia Ven acá ¡Shit! Chup ahí, hermano Si, nos alguien quipea los diamantes, por favor Farfai está arriba, chicos Hagan algo Tomate En el cofre un montón de cosas, eh Farfai hizo Chukupu, lo vi Hay un montón de cosas ¿Este polvo polvo nunca me lo ponió? Quédate tranquilo, Shadown y Shadown Yo estoy juntando por vos ¿Por qué se están creando esto? Gracias, Amirka Aquí hay diamantes Aquí dentro Hay diamantes en el cofre Shadowne Un botón Me voy a comprar comida también ¡GIMI THE POWER! Es que yo no sé lo que está comprando a Amirka, boludo Yo soy hijo de puta Yo que, va Con un pico y una paga Que no me mata Chris, te traigo Bueno, ponemos los trámites que tengo que conectar un monitor nuevo, boludo A ver, no me ha matado, eh, voy Amigo, esta partida es la partida eterna ¿Qué tal si hacemos rugeo y ya está? Es que están campeando todo el tiempo ¡Yo no! ¡Dios mío lo que tengo! ¡Yo no estoy campeando! A mí va a ser imposible penetrar esa base Mira ¿Pero si la penetrasteis antes? ¿Qué tal vez? Sí, porque ustedes decidieron rugearnos y ahora no... ¡No pueden! ¡No pueden! ¡Casi ya no! Sí, 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 te van a botar viendo aquí, la verdad Está para comprarse una noche, boludo ¡Hostia! ¡Ay Dios mío! 50.000 lo que tengo todo el día Es que quiero que sea feliz, la verdad, pero... Lo hace complicado Te voy a matar Chris Mi verga, vas a matar con tu culo Qué rico ¿Te invitaste? Hola Dejo una pecha de hierro en el cofre Vale, vale Hola, ole, 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 ole Es puta que nadie junta a los diamantes en la base de Shadowne Ah, ya está, ya está Niña, lo está así Qué grande, niña No voy a ganar este loco, me va a hacer mierda, no ¡Qué pesado, Dios! ¡La puta madre! ¿No has caído las flechas? ¿Dónde está tu amor? ¡Olé! ¿Cuántos diamantes les damos, Shadowne? Infinitos, así pueden comprar arcos Todos, armando diamantes No es tanto para mí, es para todos Olé, olé ¿Por qué cada seis diamantes es un arco para alguien? Eso malo ¿Pero el arco chetado solamente vale seis diamantes? No, 48 Pero el decente vale seis El primero Y seis no es tanto Está bien ¿Dónde está? ¡Tu amor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Bueno... ¡Ser, tío! ¡Counter! ¡Búscate una vida! ¡Mi vida es matarte! ¡Que nooo! ¡Que nooo! ¡Pero cómo lo sabe! Un puto name track de los huevos también te digo Bueno, a ver si quieres jugar sin puto name track en Minecraft ¡Uy! ¡Casi, eh! ¡Uy, uy, uy, uy! Sí Mira, acercate con el arco serpías y... y ya está ¡Ah, la mierda! ¡Watafano! ¡Me di cuenta! ¡No, no, no! Está nada ¡Espera, espera! ¡El golem de mierda! Intentando entrar en esa base de mierda He llegado al fin La partida más larga del sabidor de Rubius Ya ves, eh Bueno, me queda difficulties ¡Ay! Si tuviese más... ¡Ah, este no! ¿Cómo atravies tanto diamante? Ok, pillan los diamantes ¿Es que ellos también? En los diamantes salieron los diamantes Son 100 diamantes en su outfit Y sharp, dos,��터co ¡Outfit! ¡Una arma! Ahora vaya a decir que vale la pena Traigo 41, no os preocupéis ¿Qué ves tú? ¿Qué ves tú? Bueno, no he comprado una ¿No me renderizas? Amigo, aquí ya está en la base Mátenla ¿Dónde está? No, si yo estoy en mi base Sí, estoy en vuestra base ¿Cómo me habéis descubierto? ¡Guau! Toma, se ha dado una 41 diamantes 45 ¡Ay, tú no! Te voy a matar, te voy a matar ¿Qué está disparando? ¡A la mierda! Estoy a un corazón No sé, hay alguien que está disparando todo el rato Uy, se están pilando aquí Es malísimo que en el arco ¿Lo estás de cuenta? Sí, 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 lo sé Entre otras cosas ¿No? ¿Estás moviendo? ¡No! ¡Vamos! ¡Ah, está barba! ¡Ah, está barba! ¡Ay, no matado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, aún no! Está vivo, está vivo ¡Era hora! ¡Era hora, nunca! ¡Era hora o nunca! ¡Era hora o nunca! ¡Pero cómo hacen lo de los golems! Lo compras 200 de hierro Con 200 ¡Apruche, no me aprecharon! ¡Ah! tengo para comprar más coño Buenas fechas para... ¡Uy! ¡Te veo yo, eh! ¿¡What!? ¡Te estoy pegando! ¡No te veo! ¡No te mierda estás! ¡Ah! ¡Ya está! Ya no hay ahora cofre ¡Sigue sin dar una, eh! ¡Sigue sin dar una, Hunter! ¡Es increíble! ¡Nos han quedado una, eh! ¡Ya he echado una, eh! WTF, ¿cómo murió ese? WTF, ¿cómo murió ese? Ah, por mi boli Control está abajo, control está abajo No me da tiempo Me puedo tener que transportar instauriamente Hijo de puta, ¿cuánta vida saca? Hostia, los golenes tocan mucho la moral, eh Os lo digo A los huevos Ahora me duele menos, al menos Lo acabo piñal el golen de farma Están farmando rico los golen, boludo Están los dos con el arco WTF, ¿qué es esta parcha de cerros? Pero farpa, hijo de puta O sea, ¿de dónde has sacado tantos golenes, cabrón? A farmeado Por miedo, tío, ¡NO! ¡Hijo de puta! 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 ¡Me voy, me voy, me voy! ¡No, déjame! ¡No, déjame! Madre dios Ahora, voy a recobrar todo el gas ¡Hijo de puta! ¡Te lo he matado a Serpia! ¡Hijo de puta! 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 ¿Y cómo es lo del puente magio ese? Es un extra Ha, oh! ¡M són de puta! ¡Vorió su base! ¡Vadidermeable! Viene a romper las pelotas, literalmente Ah, amigo, casi que nos ganan, eh Entre tu y Chris disparando y Farfa ahí, ¿qué hacen los ganos ahí? Espera a que estrelló, pa. Es que los putos golems... Faltaba Amilcar, o sea, Amilcar venía, habían ganado fácil. Amilcar iba full diamantes cuando lo vi antes, eh. Sí, sí, lo está farmeando más. Puto gilipollas. Además, Farfa nos ha roto el cofre. Farfa nos ha roto el cofre con todo. Para un segundito que ya voy ahí. Voy a comprar otra vez. Amilcar está hace dos horas farmeando esta full... De Brute 4. No, toma nada. Quiero que sea la pijada máxima. Amigo, si se hizo re larga la partida, ¿qué onda? Espera, ¿el arco se gasta? Sí, el arco se gasta, el arco se gasta. Vas a romper tu arco, me lo vas a decir. ¿Por qué entra a Discord a todo esto? Sprint, ¿qué carajo? ¿Qué hace Sprint? Esa Sprint, ¿no? Espera, la mata, mata, la mata. Tienen ellos a Oxidiana también, que no se engañen, eh. No. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿What? Las camas han sido automáticamente destruidas. ¿Qué hicieron? What the fuck? No. No. ¡Ah! Es automático, hay que matar a Farfa, está aquí. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo! ¡Está bien, está bien! Ya está, ya está. ¿Por qué nos han eliminado? ¡Mate a Farfa, mate a Farfa! ¡No, nada que ver! ¡No puede ser! Porque a todos, a todos, nos rompimos la cámara a todos. A todos, a todos, sí. Estamos ganando, estamos ganando. ¡Ah, con razón! Vale, Shadowne, juntate con nosotros, porfi. Estoy, estoy, estoy. ¡Ay, qué susto! ¡Boludo! Cualquiera como me mató a Shadowne, ni siquiera me pegó la flecha esa. Sí, 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 sí. Dos flechas diamante y ya está. Una sí me pegaste, pero otra, la última, nada que ver. Había un muro de lana ahí. ¿Te duelen las flechitas? ¿Te duelen? No, no tengo gaps. ¿Está viniendo? Amilcar puede ganar, son uno menos. ¡No! ¡El problema es que estás tú solo, Shadowne! ¡Amilcar puede ganar un diamante! ¡Amilcar puede ganar un diamante! ¿Vamos, le pegué a Serpia un flechazo? Hay que intentar queriéndose más de uno. ¡Ah! ¡Mate a Serpia! ¡Mate al otro! ¡Tanqueo, tanqueo! ¡Tanqueo! Tiene 15 de vida, eh. No hay que decir nada, pero yo estoy con una noche, boludo. No me matan más acá. Vengan para acá, putas. A tu casa. ¿Para dónde vas, putas? ¡No, no, no, hijo de puta! ¡Buena, gracias a nosotros! ¡No! ¡A tu casa! ¡La concha de oro! ¡Se morían más, boludo! Sí, 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 sí. Tomados, tomados. Queda un azul. Queda un azul, eh. ¡Nos quiero alarmar! ¡Ay, no me jodas, boludo! ¡Ay, esta está escondida! ¡No, no, no! ¡Mirá el tabulador, man! ¡Mirá el tabulador! ¿Qué? ¡Se fugió! ¡Pelotudo! ¡Está echado a une, pelotudo! ¡No, es muerto, es muerto! ¡Se fugió! ¡Está por ahí! ¡Te viene! ¡Te viene! ¡Ay, soy de idiota, hijo de puta! ¿Lo tiraste? ¡No! ¡No! ¡Vayan a matarlo, boludo! Me sabía que lo había tirado, boludo. ¿Contra dónde vas? ¡No sé! ¡No sé! ¡Si, boludo! ¡La puta madre! ¡La brújula de mierda! ¡Vení, vení, vení, puta! ¡Vení para acá! ¡Están disparándote! ¡Mata a Chris! ¡A Chris es el que tienes que matar primero! ¡Que no tiene nada! ¡Ay, Chris! ¡Vente, puto! ¡Está a la izquierda tuya! ¡Está a la izquierda tuya! ¡Está a la izquierda tuya! ¡Hostial! ¡Está a Chris! ¡Ay, no! ¡Deja de ponerse, cabrón! ¡Ok, ok! ¡Está ahí! ¡Está campeando a full, eh! ¡No puede ser! ¡No, shit! ¡Venga, Shadowne! ¡Tú puedes! ¡Qué chuto! ¡Si me fui por el bloques, creo! ¡Ay! ¡Joder! ¡Con una paga de piedra! ¡No! ¡Muy buena, Shadowne! ¡Uuuu! ¡No! 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 ¡Puta casa! ¡Casi, eh! ¡Miren! ¿Quién lleva aquí nuestro equipo? ¡Lo pueden creer, la concha de eso! ¡Listo! ¡Loco! ¡Me voy a venir! ¡El equipo es media fiel! ¡Todo el resto de nuestro equipo! ¡O sea! ¡Conte, Chris y Farofa! ¡No! ¡Que va a durar poco! ¡Llevamos como una hora, Juan! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Llevo dos horas en Minecraft! ¡Llevo yo! ¡En Minecraft solamente, loco! ¡Nia! ¡Tú eres de Minecraft! ¿Qué dices? ¡Por favor! ¡Yo tampoco! ¡Yo tampoco! ¡No! 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 ¡So! ¡Gracias!